¡Suscríbete al canal! 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 ...le han dejado espacio y no han dudado en probar suerte, está bien jugado. Bueno, el míster aprovecha el momento para hacer un cambio. No creo que el daño sea grave, la verdad, pero el míster no quiere correr ni un solo riesgo. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Pero a este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Buena presión arriba. ¡Cuaresma! ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segunda oportunidad! Concebe la posición el Ranger. Parán se anticipa y se ha regalado el esférico. ¡George B! Prueba el pase por alto. ¡Georges detiene el balón! El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Manolo quiere destacar esta última intervención del portero. Es que yo pensaba que iba adentro. Oportunidad para centrar. No se detiene ante nada. Dispano al larguero. Continúa la jugada. El mexicano Hugo Sánchez. Jorginho vuelve a recuperar el balón. Presión de un gol de Neymar. ¡Gol, gol, 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 gol! Marca de vaselina. ¡Gol, gol, 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 gol! El segundo gol del partido y el segundo del equipo. Los arriba en el marcador. Philippe Lang. Pase para Limba. Frederic Limba. El centro acaba cortado. Muy buena presión en campo contrario. Joe Félix. Tonelli. Ahora tiene que ir hacia atrás para recibirla. Cada vez más cerca de la portería el Ranger. Gol, 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 gol. Con este gol se vuelven a meter en el partido. Tienen a su rival activo de piedra. Philippe Lang. Posesión perdida de Kanté. ¡Qué gran visión del juego! Quiere ponerle el espacio. Gol, gol, gol. Pero que ven mis ojos. En pocos minutos han marcado dos goles para empatar. Y con este tanto nos ponemos dos, dos. ¡Pase largo para cambiar el juego! ¡Avanza el Terriers! ¡Inquietud en el banquillo rival! Despegas de centro que podría generar peligro. Allá va con ganas de comerse al rival. ¡Madre mía! Eso no lo da ni Paco González. Intentó abrir a la banda. Pero le faltó ajustar bien el tiralínea. Neymar. La intenta sacar pero sigue el peligro. Fernandinho. Marquinho. Teo Hernández. Joa Félix. Puede centrar fácilmente. El balón ha dado en un defensa. Y será saque de esquina. Como gritan en las gradas. Quieren que su equipo se ponga por delante. Conchutazo de Pérez. Para Lloris. Pero el balón sigue vivo. Tierney. Busca un compañero en la otra banda. Canté. Sacará el portera porque el balón se va afuera. Buen intento pero faltó un poquito más de puntería. Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento por donde irá Antonio. No tendremos tiempo para muchas más cosas porque solo se añade un minuto. Recibido Antonio. Pueden adelantar a su equipo. Gol, 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 gol. Para adentro. Menudo festival de goles. Parece mentira que hayan conseguido remontar este partido. Hasta aquí la primera parte. En muy poquito veremos cómo sigue esto. Bueno pues hemos llegado al descanso. Me imagino que eso ya ustedes lo saben. Y ahora toca. Siempre es interesante. Beleza. Gracias por ver el video. 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 ¡Banderín arriba! 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 De Foe Despeja en el centro para curarse en salud No consigue apoderarse de la pelota La podía dejar pasar ese balón Sufriendo ahora presión Veo todo a favor para que se monte el contraataque Y el equipo rival le corta la sala Apropiándose de la bola Me gusta ese balón en profundidad Quiere ponerle al espacio Los segundos pasan y nadie baja la guardia Balón fácil para el portero Oye Manolo, una cosa Esta última parada es una cosa de locos Logran quedarse con el cuero Cuaresma De Foe Que bien defendió esa acción Falla el pase y lo recupera el rival Óscar a la porcería Gol, 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 gol Si han venido a pasárselo bien Han acertado, que barbaridad 5-4 Marquinhos La jugada está invalidada por fuera de juego Eso es Nos están desesperando y tal vez metan el gol De la igualada en este ataque Pero va a los prisas que queda poco Va con el público local Está que te sale con su equipo Y puede ser una oportunidad importantísima Para ello Ya te digo Manolo, aquí nadie ha dicho la última palabra Y todavía pueden sacar partido A esta ocasión De Foe Tira puerta La rechada Pero sigue viva Se acabó el peligro La defensa saca bien la pelota Puede ser el empate Evitó el peligro tapando el tiro Teo Hernández Esto huele a peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque El peligro lleva esta contra Vinicius Vinicius Dime cuánto más Antonio Parece que solo vamos a tener Manolo Antonio Antonio gracias Cuaresma Chuta puerta Y evita el peligro desviando Atención que va a perder Gol, 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 gol Empatan a poco del final Final ni para uno Ni para otro Nadie se va contento del todo Hasta el último minuto Parecía que cualquiera de los dos equipos Podía desequilibrar la balanza Pero ya ves Nos hemos quedado con las ganas No sé qué dirán las estadísticas Limba Limba ¡Gracias! 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 La ha salvado y se va para arriba Sale fuera de banda ¡Tonelli! ¡Qué manera va a tocar el cuero Pelé! El árbitro no pita nada, la entrada ha sido correcta Fernandinho recupere el cuero Despeja en el centro para curarse en salud ¡Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear! ¡El cuero cambio de equipo! Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda ¡Menudo pase tan malo! Ganando terreno en ataque el McPink ¡Sí, señores! ¡Eso, Rey Pelé! ¡Mardive el pase y retrocede! ¡Centrala desde ahí! ¡Centro despejado y pasa el peligro! Cristiano Ronaldo La podía dejar pasar ese balón Intercepta el pase El avance puede ser peligroso Pueden adelantar a su equipo ¡All goal goal! ¡Ha marcado! ¡Ha abierto la lata del partido! Este tanque inaugura el marcador Recuerden 1-0 Cada vez más cerca de la portería el Ranger Continúa Barbi ¡La cuelga al área! Cancelo frustro a la jugada Sacarán desde la banda Hay que entrenar más el juego con la mano, máquina ¡Toneli! ¡Fernandinho controla! ¡No logran mantener la bola! ¡Aparece Fernandinho y es corta! ¡Buen zarpazo del defensor! ¡Prueba el pase por alto! ¡Jorís impide que entre el balón! ¡Pelé! ¡Oh rey! Pase para Marquinhos ¡Yo cancelo! ¡Vinicio! Esta puede ir dentro ¡Cambia la banda contraria! ¡Bardi! ¡La pelota va a ser del rival! ¡Pelé! ¡Oh rey! ¡Yo feliz! ¡Ahí tiene la ocasión de mandar un centro! ¡Bloquea bien! ¡Aquí la tiene! ¡Siga habiendo peligro! ¡Goal, goal, 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 goal! ¡Pues con este gol la verdad que han ampliado los goles y que empieza a abrir! ¡Gracias! 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 ¡González Ylama se lo vamos a contar en EA Sports! Si no han visto nunca un partido de Division Raval hoy están de suerte seguro que será un partido fantástico Manolo algo me dice que vamos a tenenciar un partido Se va ligeramente por encima del marco la ejecución ha sido magnífica esa iba bien templadita, solo le ha faltado un poquito más de curva hacia abajo ¡Henrique! ¡Qué mal pase Dios! Del Piero Ahí está la ayuda Y Evi ¡Dispara! George Ben Joafelis Entra y la recupera Jedder Pellegrini El cuero se acerca en zona peligrosa Joaf Cancelo Vinicio Balón que pone Vinicio Se acabó esa jugada Será saque de portería Pueblo del altar al equipo Han estado a puntito de ponerse ya por delante Ocasión tremenda Y toque de atención al portero en los primeros minutos del encuentro Esto promete Pellegrini Me gusta ese balón en profundidad La rechada pero sigue viva Y la defensa ataca milagrosamente un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial La recupera Nillarman el ataque Atraviesa líneas Comón Poñal Acción de Calinove Teo Hernández Teo Hernández Que manera va a tocar el cuero Pelle Y corta Fernandinho Tiene que ir atrás para pedir el balón Fernandinho Ojo que rebota en la madera Chuta Hay gol, 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 gol De Jorben Que figura Manolo Por cosas así Fue el máximo goleador de la liga inglesa en el 68 Este tag inaugura el marcador Recuerden 1-0 Ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla Que ha pensado demasiado La defensa está muy bien situada y evita el peligro Ha superado al rival Todos cantaban el gol Pero no Ahí estaba el portero para echar el ferrojo Paradón Como su equipo gane Saldrá en la portada de todos los periódicos El balón rebota en la defensa Se lleva a corner El público se viene arriba Aquí puede estar el empate Fernandinho recupera el cuero La bola le llega al guardameta con toda comodidad Y detiene el partido porque ya no había ventaja Atención que el pase es robado Enrique Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria Veremos si aprovechan el córner para empatar Pasa la bola atrás Pasa la bola atrás Buen robo pero despeja Y como se queja la afición de esa jugada en el área Están indignados Joao Félix Este avance empieza a pintar bien para el Rangers Esa recuperación ha sido crucial El cuero se acerca en zona peligrosa Sale a por la pelota Saque de banda Controla Está buscando un compañero para centrar Balón que pierde el Rangers Cancelo Cancelo frustra la jugada Yo cancelo El pase es interceptado Vinicius Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Se ha metido en botecina antirreglamentaria Cuanto más se amplía Antonio Un minutito de descuento Una decisión acertada Puede ser el empate El portero ha estado espectacular en esta acción Esa parada puede ser fundamental para el equipo Abre la jugada retrasando La podía dejar pasar ese balón Balón arriba Puede haber peligro Ben Lleber Y gol Ese gol es de Ben Lleber Lo tenía claro y no ha fallado Así es como debe ser Final de la primera parte Hemos alcanzado El ecuador del encuentro El ecuador del encuentro Se inicia el segundo tiempo Hemos visto una primera parte pareja Pero habrá que ver lo que ocurre Vinicius El pase no le sale como esperaba Oportunidad al canto Y evita el peligro desviando el disparo Muy buena presión en campo contrario Otro rebate Otro rebate que bien tapado A ver Paco como valoraría A Ben Lleber en esta primera mitad Ha conseguido el gol del empate Justo al final del primer tiempo Manolo de momento está de héroe del equipo Aunque solo sea por eso Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase Pase peligroso Ben Lleber Pasaba por allí Se la queda Toneli Los Rangers tienen toda la banda libre Pueden tomar ventaja Ojo que rebota En la madera Va desviado Va hacia atrás Quiere hacerse con el cuero Del Piero Dios mío Qué intención llevaba ese tiro Se le ha ido por encima del larguero Precisamente por la colocación Que ha gustado Joe Félix Casi consigue arrebatársela Busca ese hueco En la defensa rival Para deshacer el empate Porto no se ha quedado Desde luego Ha salido fuera De hecho se ha pasado de potencia Teo Hernández Falla el pase Y lo recupera el rival Está atravesando todo el campo Buscando la meta contraria El balón cambia de pie Y el ataque pasa al rival Qué bien buscó el hueco Joe Félix En guerra a la portería Rechaza el guardameta Bueno, bueno Cómo intimidó el portero Qué parada acaba de hacer Sí, Marolo Y menos mal Si no es por él Ahora mismo irían perdiendo Cuidadito Jugada que lleva peligro Qué manera va a tocar el cuero Pelé El balón queda suelto Después de esa entrada Esta afición es espectacular Qué manera de animar a su equipo Peligro, peligro, peligro Es fuera del juego Anteñito Teo Hernández Marquiño Buen pase buscando la espalda defensiva Mucho ruido Y ya lo sabe Poquitas nueces Intercepta el pase Grewsley Y no Y sí, y no ¡Gol y no! ¡Me, me, 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 que no vale! ¡Fuera del juego, Ruiz! Menuda vista tiene, Marolo Lo que Dios te la aconseguir Si estaba en posición incorrecta Era por milímetros ¡Qué mala suerte! Ese pase al hueco Puede hacer daño Gioris vuelve a salvar a los suyos Recupera el esférico Con esa entrada No sé si van a conseguir Ponerse por delante Pero a ver de luego La jugada es buena Un gol a esta altura Sería definitivo ¡Uy, uy, uy! Me juego lo que quieran ¿A qué va a montar la contra? Vinicius Pueden adelantar a su equipo Gol, gol, gol En el último momento Pero grande es el fútbol, Paco Y esto aún no ha acabado Ojo que aún podemos ¡ przez, derは! Ven's Inés Ojo Enés Enés Val Vem Enés ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estábamos cantando el empate! ¡Qué cerca lo han tenido! Y a estas alturas que le encuentran desperdiciar, ocasiones así, pesa mucho anímicamente. ¡Teo Hernández! ¡Pelota para Rey Pelé! ¡Marquiño! ¡Teo Hernández! Ha entrado con autoridad, pero con limpieza el balón es para él. Ha estado muy bien quedándose con la pelota. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. ¡Vinicius! ¡Vinicius! ¡Pasa la bola atrás! ¡Y va atrás! ¡Vinicius! 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 ya basta ¡Suscríbete al canal! 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 El cuero se acerca en zona peligrosa. Ojito que se pueden poner por delante. Capa bien pero queda suelta. Qué importante es que el portero pare esas para mantenerte dentro del partido siempre. Ese pase va directamente al guardameta. Vardy, para arriba que va el fútbol friend. Mantiene la posición en busca del pase minar. Parece que a este chaval le faltan vitaminas en la pierna. Controla B. Se lanza con un tackle. Bien defendido, recupera la posición. Excelente visión de juego. Ese pito ha sonado a posición antirreglamentaria. Mete el pie y queda suelto. Gran robo de Rüdiger. Hasta aquí ha llegado buen robo de cuero. Ese sonido indica camino de vestuario. Estamos en tiempo de descanso. 45 minutos de fútbol por delante. Vamos con la segunda parte. El portero que tiene el disparo. Va dando forma a su ataque el Ranger. Menos mal que la ha cortado. Está muy presionado. Nada, nada, dice el árbitro que hay falta. Al final va a salir el tío indemne de la jugada. Pues que tenga cuidadito en los próximos minutos porque no creo que le pase una más. Y evita el peligro desviando el disparo. Y se da córner. Un gol ahora le pondría por delante en el marcador. Y si el público se había enfriado, se calienta de golpe con este córner. Se hace con el balón. ¡Qué bien se le ha quitado! ¡Pueden respirar tranquilo! ¡Esa intercepción ha estado muy bien! Buena acción para superar al rival. ¡Qué golaje de Réipel! Ahí está el balón otra vez en juego. Y retornemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. ¡Buen pase filtrado! Ese pasado buenco iba bien dirigido, pero... Pero estaban fuera del juego. Bueno, la jugada lo tenía todo. Solo le ha faltado arrancar un pelín más tarde. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. ¡Gran robo de Rüdiger! ¡Balón arriba! ¡Puedo haber peligro! ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador. Ya llevan dos de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. ¡La bola vuelve a rodar y a ventaja ya! ¡Por 2-0! Jugar a dejar en fuera de juego al rival siempre es peligroso. Y más en un estadio como este y sin tu afición local. No me extrañaría que encajaran un gol si no hay concentración máxima en la línea defensiva. ¡Yo cancelo! ¡Vinicio! Misión cumplida. Recupera el balón. Quiere crear peligro el fútbol, Friens. ¡Jofili regala el cuero! ¡Sterling! ¡Gran robo de Rüdiger! ¡Sterling! Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Atento González que el equipo se lanza al contraataque. Muy buena presión en campo contrario. ¡Sí marcan! ¡Sí marcan! ¡Hay esperanza! Estuvo atento y tapó el hueco. ¡Sterling! La intenta sacar pero sigue el peligro. ¡Feliz cumpleaños a Alex O'Neal que celebrará hoy por todos tus amigos y familiares. La pierde Fernandinho. Vinny se va por la banda. Puede llegar el centro desde la banda. ¡Gran momento para recuperar! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Palón para el portero! ¡Intercepta el pase! ¡Excelente pase al espacio! ¡Qué gran bola! ¡Qué gran pelota al espacio! ¡Vaya paradón! ¡Aun! ¡Aun! ¡Buen pase! ¡Aun! ¡Aun! ¡Vaya paradón! ¡Aun! ¡Buen pase! ¡Aun! ¡Buen pase! ¡Buen pase! No me creo que haya llegado a... No me creo que haya llegado a... Ha visto bien a su compañero... El guardameta no necesita esforzarse... Arbitro no me digas que aquella falta va a quedar en nada... No, mira, ya le saca del bolsillo la tarjeta. Una decisión acertada. ¡Vaya Healy córner! ¡Pelé! ¡Un rey! ¡Peligro! ¡Ese disparo es tan flojo como yo! ¡Sterling! Se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa. ¡Buscan meterse en el partido! Para Lloris, pero el balón sigue vivo. Coloca el balón y se dispone a sacar de córner. Travesaño y ojito que el balón sigue en movimiento. Llega bien Varane para despejar. ¡Qué gran entrada! Recupera el balón. A ver si recorta a distancias. El guardameta ataja el tiro. ¡Qué buena presión en ataque! ¡Mábrero Icardi! ¡Icardi! No se rinden después de marcar y van con todo a poner el empate. ¡Qué manera va a tocar el cuero, Pelé! ¡Se va a desopar! ¡Tiene espacio para centrar! ¡Ha decidido que se sobra y se basta el solito! Suena el pitido final y la victoria se decanta por el lado del conjunto local. Y fíjate cómo se felicitan por la victoria. ¡No me extraña! ¡No me extraña! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Que se llama Fútbol! Durante esta transmisión les va a acompañar los comentarios de Lama y González. Momento de dejarlo todo y enfocar los cinco sentidos en este duelo de Division Rival. Absoluta concentración en el Junior. ¡Que se enfrentará al Rangers! ¡Qué ganas tenía de que llegar al partido! ¡Venga! ¡Nosotros también vamos a darlo todo! ¡Fernandinho! ¡Este avance empieza a pintar bien para el Rangers! ¡Pues la jugada muere ahí! ¡Pelota para el contrario! ¡Lucha la pelota y la gana! ¡Neymar con la pelota! ¡Intercepta en el balón de Neymar! ¡Falta clarísima pero deja seguir! ¡Es que no tenía sentido que detuviera el juego! ¡Vinicius! ¡No pierdan detalle de lo que es capaz de hacer este hombre! ¡Cuidado que esto es gol! ¡Atención Vaselina! ¡Entra! ¡Gol, gol, gol! ¡Atención Vaselina! ¡Siela ! ¡Hizar el ritmo! ¡No pierdan detalle de los días! ¡Si haviadame!